Pasa un tiempo bien Pasa un tiempo bien Otro entra Y en el nuevo soy feliz Cultivo esperanzas con amor Añoranza de un tiempo mejor Reflejo de una vida colonial Que en el tiempo nunca quedó atrás Que en el tiempo nunca quedó atrás Pasa un tiempo bien Otro entra Y en el nuevo soy feliz Y es que en el nuevo soy feliz Pasa un tiempo bien Otro entra Y en el nuevo soy feliz Cuando transitamos por las calles Nos damos cuenta De lujos y detalles Cuando caminamos por las calles Nos damos cuenta De lujos y detalles Se comentan la gente Esto anda diferente Que los jóvenes de ahora Eso sí que es tan de moda Que la gente no se mide Ni siquiera en una cola Ni siquiera en una cola Ni siquiera en una cola Pasa un tiempo bien Otro entra Y en el nuevo soy feliz Ale, 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 ale Paso un tiempo bien Tienes tiempo bien No es problema de contradicción, apela el corazón Y tú verás que bien te sientes Tú verás que bien te sientes Pasa un tiempo viejo, otro vendrá Llega el nuevo soy feliz Poco a poco pasa el tiempo Pasa un tiempo viejo, otro vendrá Llega el nuevo soy feliz Pasa un tiempo viejo, otro vendrá Llega el nuevo soy feliz Poco a poco pasa el tiempo Pasa un tiempo viejo, otro vendrá Llega el nuevo soy feliz Pasa un tiempo viejo, otro vendrá Poco a poco pasa el tiempo festa Poco a poco pasa el tiempo viejo Llega el nuevo soy feliz